El Rey de Rocha Cien por ciento Déjame cambiar la voz Cien por ciento Sírvelo pues Se acabó mi tafer Chau 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 Y en Barranquilla Yo me sé Tu secreto más oscuro Y también Tu sueño favorito DJ Pantera Rey Lonares de Timbal Visite Más abajo de tu ombligo Ay, yo íntime contigo Sin pensar Que esto era pasajero Y al final me enamoré El destino Poner todo en su lugar Porque aunque tú tienes tu vida Conmigo también en su lugar Poder Y tú solo dime dónde Quede La canela, la canela. Una canela firma. M-R. Piñuve. Se desespera, Piñuve. Ove fría. Semblaza, caliente, fría. Nadie de donde. Carrillo, saludos a Macaco, su integridad. Chacolet. Chacolet. Paseamos el amor. El sudor con la pasión de aquí me enamoré. Pero que le puedo hacer que mantenga el corazón El tiempo en medio de la razón El tiempo en medio de la razón El tiempo en medio de la razón Porque aunque tú tienes tu vida Conmigo te vienes a ver Hey, tú solo dime Hey, tú solo dime Que de una te mando a buscar Aunque no sé que eres ajena La voz Hey, tú solo dime dónde Que de una te mando a buscar Aunque ya sé que eres ajena Y llena, llena en la peluca Y llena en la peluca Y llena ahí 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 Y llena como Y llena ahí Ya君 sinver Comprometida te mando a buscar Donde estás tengi DOWN Y quien vos Sabes nada Tú me come, yo te como, tú me come, yo te como, tú me come, yo te como, tú me come, ¡Hey! Se pega, se pega, se pega, se pega, se pega, se pega. Sobrino y el joven. ¿Qué? ¿Pienes, pieles? Ringo, 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 tu periódico. Julián, Julián y su sonrisa sin fuertes. ¡Vamos a ver, ¿cómo fue? ¡Déjame ser guerrero! ¡Y ahí, 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 ahí! ¡Y ahí, ahí, ahí! ¡Dónde tú estés, comprometida te mando a buscar! Todos estos títulos comemos, tú me come, yo te como, tú me come, yo te como, tú me come. ¡Así! T-T-T-T-T-T T-T-T-T T-T-T-T T-T-T-T-T T-T-T Hay amor para la mujer. T-zen T-T-T-T T-T-T-T T-T-T-T-T T-T-T-T-T-T-T-T-T T-T-T-T-T-T-T T-T-T-T-T-T-T-T-T-T T-ETT-T-T-T-T M äl wus y elwooduride te rus! !Qc-r Islamic xd rises! Como, papá y viene, viene ahí. ¿Cómo va? ¿Cómo juega? Y plom, plom, plom. ¿Qué te produce? Tú no, tú no, tú no, tú no, tú. Y esta tenere que vaya mañana. Y va, va. Aunque tú estés comprometida, te mando a buscar. ¿Dónde tú estés y no comemos? Ay, yo, 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 yo. Ay, yo, 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 yo. Aunque tú estés comprometida, te mando a buscar. ¿Dónde tú estés y no comemos? A mí nos comemos Y a ti te gusta Como lo hacemos Y te he dicho Que la mujer adena es sabrosa Tú me comes Y yo te como Y quedamos empatados